Muy buenas tardes, siendo aproximadamente las 5 de la tarde del día 19 del mes de nuevo vamos a tratar un tema relacionado a lo que no se planifica en la construcción aquí los propietarios empiezan a hacer un piso más de lo que no se ha planificado por lo tanto no ha habido instalación de tuberías y se ha tenido que instalar la batería sobre el piso y es por ende que demanda un relleno con corcho para que evite la entrada de mucho material y efectuarse un sobrepiso, como vemos aquí se está haciendo llenado para que quede y tape la batería correctamente y luego ya posteriormente vienen instalaciones de cerámicos